Hola que tal amigos nosotros somos Los Ávila Y le damos el saludo bien especial a toda esa gente en los Estados Unidos A toda esa raza que nos sigue por ahí en Facebook A toda la gente que sigue la página web de Los Ávila Estamos ahí en el Youtube también para que nos busque A mi compadre, a toda la gente que radica por ahí en Denver A la raza de Dalas Ejas, compadre, mil gracias La música de Los Ávila presente siempre en los mejores eventos Eso es todo compadre Gracias por ver el video